Les presentamos nuestra campana de extracción modelo YR05809. Es bastante pequeña, fácil de operar para colocarla encima de un mesón. Podemos encender nuestra luz blanca, abrir nuestra puerta manualmente para poder trabajar nuestra área. Podemos encender nuestro ventilador que tiene un control de velocidad desde más bajo hasta más alto. También podemos tener un escape de velocidad rápida y esto lo podemos obtener al encender el switch de la parte superior. También tenemos dos switches en nuestra campana que nos permite trabajar algún equipo que necesitemos utilizar cerca o dentro de nuestra campana de extracción. Nuestra campana también contiene su extractor y su adaptador al exterior. Esta fue nuestra campana de extracción modelo YR05809.